hola hola qué tal amigos nuevamente aquí su servidor Gustavo Larquista hoy analizando el partido aplazado por la fecha 14 entre el nacional y la américa de cali hoy 4 de abril del 2023 en américa que inició el partido dormido y en el minuto 3 un descuido de la defensa gol del nacional que nace un tiro de esquina de tomás ángel luego el américa repone comienza con sus estrellas o calo darwin con diago falque con suárez con sarmiento hacer daño al rival lo aprietan en una jugada de un saque largo de noboa suárez pelea el balón en dos ocasiones lo gana le toca a diago falque diago falque le pone un pase tipo champion league y sarmiento lo define con excelencia hasta el américa jugaba de maravilla apretaba al rival lo contragolpeaba y hago falque ha sido una que otra jugada muy buena pero bueno en el minuto 30 el juez y el bar le me dieron mano al partido como siempre afectando al rival yo yo vivo cuando con un temor un solo temor de mi vida es carme en la calle y que le piten penal a nacional o al barcelona pero bueno en el minuto 30 hay una jugada de contragolpe del américa que nace desde el área propia del américa cuando ya falque iba a llegar al área del nacional el defensor lo golpea lo lesiona estamos esperando cuántas semanas son de recuperación ojalá sean pocos días porque el américa es falque dependiente lo vimos totalmente falque dependiente al que es el jugador diferente que junto a ruin quintero ponen al américa a brillar en ataque en ataque cuando pensamos que el juez iba a revisar la falta para sacar la roja justa al defensor de nacional o sorpresa revisar fue una acción en el área del américa en donde de una falta en ataque de nacional el jugador le pone las manos en el nombra facundo suárez facundo inocentemente un jugador de esa experiencia no puede alzar las manos así si sepa que hay bar que revisa bueno alza las manos la pelota le pega en la mano así haya sido falta en ataque pitaron penal a favor de nacional un gol de tomás ángel falque sale lesionado segundo tiempo y maravillamente los cambios el américa aprieta al rival todo el segundo tiempo pero no hubo contundencia y en américa se va perdiendo entre la cíclico colombiano entre nacional y américa dos goles por uno bueno la próxima ocasión será exigimos que jueces como walter mosquera no piten un partido tan importante como nacional américa si el bar el bar también es cómplice por favor bueno amigos recuerden suscribirse a este canal soy gusto de la pista y vemos en el próximo vídeo